hola cómo está bien espero que estén bien y bueno en este vídeo que voy a contarles estos días estoy empezando a usar las cosas de la valija bien entonces que yo le dije que quería empezar a hablar un poquito más de hardware de con hardware en conejar obviamente la mano bien y poder no solamente dar mi opinión sino que mostrar un poco datos un poco más reales no entonces el detalle es que esto es esto está en la valija tras la h61 yo tenía la valija me quedo una sola memoria bien la memoria otra memoria puse en la máquina entonces es que yo me traje esta madre en la valija porque un una persona llamada que me ensaya me pidió quería actualizar su máquina entonces es que yo tenía bueno entonces era un creo que es un h61 de segunda generación lo que tenía él entonces el detalle que yo me traje esta máquina que yo tenía tenía un 2130 bien y 32130 tenía ocho llegas de memoria bien en esta máquina el detalle es que seguramente le voy a terminar dando el bueno me pidió algo para actualizar bueno yo tengo en este caso tengo el i5 2400 y los otros días de memoria que le servirían bien lo que faltaría es mismo para poder jugar algún jueguito sería una gráfica en este caso es le recomendé una hay una 750 bien unas 750 de de 4 gigas que lo que era y una gráfica bien y una perdón y una una fuente no entonces en este caso seguramente si si finalmente decide que sí que lo va a hacer vamos a ver me gustaría grabar eso me gustaría grabar el ensamble como cambiar el procesador cambiando el disipador porque seguramente también le voy a dejar un disipador que yo tengo que es un poco mejor que es de momento no lo tengo acá en este momento no lo tengo acá mismo pero es el disipador que tenía este ensamble que es un disipador no es el disipador stock sino que es un poco mejor bien el detalle es que claro un detalle es que puse en esta máquina saqué mi 2400 mi 5 2400 y puse el 2130 y estoy teniendo un problema con ese profesor y que es un profesor más caliente de lo que yo recordé bien es un profesor muy caliente mientras que estoy grabando este vídeo estoy me dice que el núcleo 0 está 89 grados y el núcleo 1 está 87 bien estoy codificando 8 estoy codificando con handbrake algunos vídeos y tengo que después de que termine un vídeo dejar un poco de usar la máquina para que bajen por las temperaturas porque si no se me disparan mucho las temperaturas bien entonces entonces el detalle es que me gustaría hacer un vídeo en este caso bien hablando un poquito de temperaturas pero lo que vamos a hacer en el sí mismo vamos a hacer es voy a hacer un desmontaje de mi máquina la versión de limpieza en general vamos a sacarle la pasta de que tenga ponerle pasta nueva bien vamos y vamos a ver probar con varios disipadores bien con el que tengo yo ahora con un poco mejor y con seguramente con otro un poco bastante mejor entonces detalles no es un vídeo donde vamos a probar como cuál sería la mejor opción para bajar un poco bajar un poco las temperaturas en los procesadores en este caso seguramente también voy a ver si se poniéndole un poco mejor de refugiación al gabinete también si puedo bajar esas temperaturas bien porque yo sé que el procesador no soportaría sin ningún problema esto estas temperaturas pero yo no quiero arriesgarme bien ahora este momento por ejemplo el disipador está el el cooler está al tope básicamente está haciendo mucho más ruido esta máquina lo que tenía que es un disipador era bastante silenciosa dentro de todo con el i5 yo tenía que era el 2400 es una máquina muy silenciosa no hace prácticamente ruido porque de hecho los coolers no se van a aprender nunca al 100% con este i3 que tengo ahora que sea 2130 los coolers se prenden y hace mucho ruido mucho ruido porque prenden a tope de velocidad para bajarle la temperatura de ese procesador bien entonces en ese caso sería capaz que yo digo conseguir una pasta normal una pasta térmica común una parte térmica un poco mejor y conseguir varios coolers más baratos más caros y entonces sería eso vamos a hacer un vídeo donde vamos a mostrar la diferencia que habría entre entre esas cosas de una pasta térmica como una pasta térmica un poco mejor un disipador económico donde se puede jugar un poco mejor y vamos a ver bien vamos vamos a ver cómo bajar un poco la temperatura de un profesor bien eso va a ser un experimento para mí realmente porque o sea yo tengo una idea más o menos cómo se bajarle la temperatura pero voy a ver con diferentes opciones cuál es la mejor bien cuál es la mejor y cuál es la más económica seamos acaso bien y poca cosa más que agregar realmente sería eso vamos a partir ahora vamos a hablar un poco más de hardware pero vamos a enojar de forma puntual no no llegue seguramente para eso voy a apreciar una cámara o voy a apreciar un trípode para celular lo que sea pero eso vamos a verlo después no entonces es que ya este este esta máquina ya me está dando un poco de juego bien esto que estaba la valija me está dando un poco de juego ya le digo el procesador tiene ese detalle de que me va a servir la memoria también pero la memoria también es algo que me interesaría contarles bien en algún momento bien pero vamos a para hablar de las memorias también voy a hacer pruebas bien aprovechando que esta máquina mía que yo también máquina tiene tenía un solo slot de memoria y soporta hasta 4 me gustaría hacer un vídeo mostrándole un poco mejor pero ya con datos un poco más no solamente hablando sino con algunos datos más entonces sería hacer algunas pruebas y mostrar el rendimiento la diferencia de rendimiento en un slot o dos slots tipo cosas no sea yo supongo que está esta maquinita y me va a dar bastante juego me va bastante juego para él para él bien ahora si nos vemos en la próxima hasta luego